Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás en Emilius BGS. Google, en la reciente Google I.O. de inicios de mayo, ha hablado sobre temas muy interesantes y ha dejado un mensaje claro. La regla aumentada que usarán serán para uso utilitario y mejorar la experiencia del usuario. Es por eso que Google ha utilizado y agregado la regla aumentada en dos productos o servicios, Google Buscador, que es el Google Search, y Google Lens, que es la aplicación no tan conocida para muchos jóvenes, pero que encierra mucho poder. Vamos a explicar a detalle a continuación. No ha pasado ni un mes y ya tenemos noticias positivas al respecto. El 31 de mayo se ha liberado para smartphones que poseen ARCore y ARKit la capacidad de visualizar elementos 3D en nuestro espacio cuando uno realiza búsquedas. Es decir, cuando uno está buscando diversa información, podrá aparecer un icono que dice View in 3D, que nos permitirá conocer elementos en tamaño real en nuestro entorno. Esto se realiza gracias a la regla aumentada que superpone estos elementos en el espacio. Por el momento solo se pueden visualizar algunos elementos como tiburón, pingüino y oso panda. Dejaré una lista extensa de estos elementos en el post que voy a hacer. Si tú quieres probar esta experiencia, tienes que hacer algunos ajustes dentro de tu buscador. Cuando estés en el buscador y aparejan resultados, deslízate hasta el final de la página y cambie el idioma de español predeterminado a inglés. Carga la página y listo. Podrás encontrar la información que te indiqué y observar la experiencia. Te mostraré algunos ejemplos que he realizado. Te animo a que tú también lo hagas. Estos archivos 3D que se visualizan son GLTF, una de las extensiones de reloj virtual y aumentada que hemos hablado para trabajos de WebR y WebVR. Si se acuerdan, para iOS existe una tecnología similar llamada USDZ. En los próximos meses, Google liberará información de cómo podemos integrar nosotros mismos estos objetos 3D para la reloj aumentada. Quédate atento que posiblemente el posicionamiento de páginas en buscadores tenga relevancia si tu web soporta reloj aumentada o no. El SEO podrá orientarse hacia ese lado. La tecnología detrás de la reloj aumentada en los buscadores es Scene Viewer. Solo requerirá pocas líneas de código, espero. Estas escenas de reloj aumentada serán fáciles de generar y claramente veremos cómo la reloj aumentada tendrá un valor más significativo. Ahora hablaremos de Google Lens, el otro servicio que les comenté al inicio. Google Lens en sí es un servicio o un producto o una aplicación que une inteligencia artificial para poder detectar y visualizar elementos y el deep learning para poder comprender y hacer un match de la información que recibe por la cámara. Ahora se ha agregado realidad aumentada para potenciar sus características. La función traductor es realmente impresionante. Permite reconocer el texto o imagen y superponer elementos de la traducción para ser más fáciles de comprender. Si tú eres un turista en un país ajeno o quieres leer rápido en otro idioma, esta es una estupenda opción. La función texto permite reconocer una imagen y los elementos de estas y poder copiarlos para ser usados en otras plataformas. La opción automática permite realizar diferentes servicios cuando estés al frente de un producto, texto o alimento visual. Esta es la opción recomendada. Por otro lado, la función compras permite leer el código de barras e identificar el producto. Y por último, está la opción reconocer la carta. Podemos apuntar con nuestra cámara y Google Lens identificará el plato y nos mostrará la relación de imágenes y búsquedas acerca de ella. Como ven, la regla aumentada se vuelve cada vez más indispensable cuando se genera una visión práctica y útil de la tecnología. Google está encaminando el proceso de la regla aumentada masiva gracias a estos dos servicios. Eso es todo por el momento. Nos vemos en otro video de Emilius VGS. No se olviden de probar Google Lens y Google Search. ¡Adiós, gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!